Bueno, esto ya podemos ver aquí lo que hacen la gente en la playa. Esta es mi quinta y última etapa de Torres Polino. Ahora mismo estoy por el paseo de, bueno, más bien aquí en la caribuela, hasta Málaga. En principio yo creo que es un día como parecido al de ayer. Tengo un paseo marítimo de torremolinos geométricos. Después hay una zona de campo de bosca aquí por las playas. Después voy a pasar por una zona de marismas, lagunas y ya cojo lo que sería la entrada de Málaga que me parece que es un paseo también bastante largo. Así que un poco un paseo de ayer. No creo que haya pasarelas en ningún momento. Pero bueno, hoy el día está un poquito nublado. Así que va a hacer menos calor que los días anteriores. Pues nada, como veis, mucha gente ya. Así que a disfrutar del último día. Ya estoy casi al final del pesado marítimo de lo que es todo Torremolinos. Y bueno, pues llevaré como unos 5, entre 5 y 6 kilómetros andando por este paseo. Ahí más adelante está ya el campo de gol. Y a no ser que hayan hecho algo en la arena, tengo que coger ya por la playa. Así que bueno, poco más adelante si cambia lo comunico. Como acabo de decir antes, efectivamente hay que ir por la playa. No hay nada construido. Esto sería edificaciones y el campo de gol. No hay nada, se tiene que ir por la playa. Pero bueno, por la arena mojada se puede ir bien. Allí enfrente hay unos bloques de piso que ya es una zona también. Que habrá un paseo marítimo. Y por ahí ya sí dejaré la playa. Bueno, ya he hecho toda la playa. Todo eso está en playa y está el campo del golf, más atrás del aeropuerto. Y ahora ya tengo otro paseo. Esto es una zona que se llama creo que Guadalmar. Es un paseo que antecede a lo que son las zonas de marismas y de lagunas. Así que yo creo que ya pisaré poca arena. Ya he llegado a la zona de las lagunitas. Aquello de frente por allí es Málaga ya. Por la playa no se puede continuar porque más adelante hay la desembocadura de un río. Y no sé si se puede pasar o no. En principio creo que no. Entonces por este camino se puede, por esta pista se puede dar la vuelta a toda esta zona de marismas y ríos. Y desembocamos de nuevo allí. Y a partir de ahí hay un paseo que llega hasta justo el centro de Málaga. Así que ya la pista esta de tierra es lo que me queda hasta el paseo. Esta zona de aquí me encuentro como a unos 10 kilómetros del punto de haber empezado hoy. Aproximadamente. Son 18 kilómetros. Con lo cual me quedan unos 8 kilómetros que tengo puesto el punto final en la estación de tren. Bueno, toda esta zona que estoy haciendo ahora se llama, como indica, paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce. Me imagino que eso del río está ahí más adelante. Este es Guadalmar, la organización que he pasado antes. He venido por aquí, por todo el caño. Ahora estoy aquí. Pasamos un puente. Después creo que pasamos otro puente. Y ya cogeremos por aquí lo que será la zona del paseo hasta llegar a Málaga. Así que estamos, bueno, en un paraje natural. Ahora, por este puente, atravesaré el Guadalhorce. Tenemos el otro puente. Creo que será ese otro brazo del Guadalhorce. Ahí podemos ver la señal de senda litoral. Yo creo que este puente está hecho por el color de las grandillas y las madridas. La senda litoral es, además, muy gracioso porque tiene unas subidas y unas bajadas ondulantes. Como veis ahí, la playa corta también el otro ramal, que es este, del Guadalhorce. Hay dos ramas y las dos están cortadas. Así que sí podía haber venido por la playa, pero yo creo que merece la pena dar la vuelta por los tres puentes que he pasado. Es una zona, la verdad, que bonita. Y ya he llegado al paseo que me llevará a Málaga. Yo creo que el paseo este son como entre 4 y 5 kilómetros. Hacen que lo importante es encontrar un chiringuito que esté abierto, que es que hay unos cuantos ya. Comer bien. Y ir a la estación de tren que me llevará de vuelta de Málaga. Fue en Girola hay un tren. Y en Fuegirola cojo el bus que me deja al lado del camping. Así que casi puedo dar por concluido la etapa de hoy. Tengo que decir que aunque ayer y hoy más o menos estuvieron de la misma forma hechos por paseo. Ayer fue domingo, entonces los fines de semana me imagino que hay muchísima gente. Hoy es lunes y está todo, o ha estado todo, mucho más tranquilo. Así que es recomendable el que venga por aquí que intente no andar un sábado o un domingo. Por lo menos entre Fuegirola y Málaga. Venga, a ver si como algo. Málaga. Fuegirola.